Estamos enlazados ahora con Carlos Urcia, periodista de Sol TV, que como trujillano, como persona que vive allí hace muchísimos años, que cubre además estos hechos, conoce lo que está sucediendo y puede entender el contexto de una manera mucho más amplia y con perspectiva. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes a ustedes por estar preocupados por lo que está pasando en la ciudad de Trujillo. A ver, vamos partiendo. Esto pasa la barrera ya de lo deportivo. Que duda cabe, Pablo Guerrero es muy famoso, nos hubiera gustado como trujillanos que venga a nuestra ciudad, que duda cabe. Pero la situación ha tomado otros niveles y el perjuicio social que va a generar toda esta información va a ser demoledora para la economía de la ciudad y de la región de la Liga. Hay que recordar que nosotros cerramos el 2023, Trujillo, ojo, la inflación de Trujillo fue la más alta el año 2023 a nivel nacional. Cerramos el 2023 con el 5.34% de inflación, cuando el promedio era de 3.41%. Así que así cerramos el 2023, económicamente mal. Sin embargo, ojo con esto, lo que nos parece sinceramente impropio es que el mismo gobernador regional, César Acuña, haya propiciado eso. Fue él, como gobernador de la libertad del señor Acuña y como dueño finalmente de la Universidad César Avallejo, en este caso del equipo César Avallejo, el que a ley ha dicho al mundo, al mundo entero, que Trujillo es una ciudad donde gobierna la criminalidad. El mensaje que ha dado Acuña al mundo, ojo con esto, es que el AMPA es la que decide aquí quién viene a trabajar, quién cierra su negocio o abre su negocio, quién puede vivir en paz o no puede vivir en paz. Y esto es lo que nosotros le cuestionamos al señor Acuña, que él como gobernador haya perdido las riendas de finalmente de la seguridad de los liberdeños por algo por lo que fue él elegido. Y ese es el problema, ¿no, Carlos? De alguna manera, y lo comentábamos también aquí, era sorprendente que no haya sido Paolo Guerrero, la familia o los abogados de Paolo Guerrero los que salían a contar esta situación, si no haya sido el propio gobernador, donde lo ganó más el tema Paolo Guerrero, el tema de la César Avallejo, que el tema y su rol como gobernador. Él ha expuesto esta situación. ¿Con qué intención? Una intención que no tiene nada que ver con lo futbolístico. ¿Cuál es la intención de fondo? ¿Por qué César Acuña no da puntadas sin hilo? ¿Por qué finalmente habría salido a dar esta declaración? La respuesta es simple, no ha tenido ni siquiera la mínima dimensión de lo que iba a generar sus palabras. O sea, no ha tenido siquiera el mínimo tino. No ha pensado que sus palabras iban a generar todo esto. Simplemente lo dijo porque se le ocurrió decir, ¿no? Y reitero, hay que ver, él es el gobernador de la libertad. Es el dueño del equipo César Avallejo. La pregunta es, ¿quién gobernó la ciudad en todos estos 15 años? ¿Quién gobernó Trujillo? ¿Quién gobernó la libertad? ¿Acaso no fue su partido Alianza para el Progreso? ¿Acaso actualmente Alianza para el Progreso no está co-gobernando, y te lo digo así, co-gobernando con el gobierno de Dino Boluarte? ¿Acaso César Acuña no tiene su cuota de poder en el gobierno de Dino Boluarte? ¿Acaso no tiene al ministro de Salud, al señor César Vázquez, de la fila de APP, que actualmente está en licencia? Y te voy a decir algo más, Lorena. Actualmente, el viceministro de Seguridad Pública, el señor Julio Díaz Zulueta, ha pertenecido, entre comillas, a las filas de Alianza para el Progreso. Él ha querido ser candidato en Lima por las filas de APP. Es decir, que APP tiene su cuota de poder en el Ministerio del Interior actualmente. Hoy día se inició esta declaratoria de emergencia en la Libertad, y la recibimos de esta manera, así. Una declaratoria de emergencia, déjeme decirte, Lorena, amigos televidentes que nos ven a nivel nacional, una declaratoria de emergencia que es un copia y pega de las siete anteriores declaratorias de emergencia que tuvimos en 2023 y que no se vieron de nada, absolutamente de nada. Lo mismo, no ha cambiado nada para lo que es la provincia de Trujillo. Ojo, el año pasado con siete declaratorias de emergencia, cerramos el año con 345 asesinatos. Actualmente en enero lo cerramos con 33 crímenes. Vamos febrero y ya superamos de lejos, creo que la veintena de personas que fueron víctimas finalmente de la criminalidad. Pero con esto, ahí vamos ya, la implicancia económica. Ahora, ningún empresario va a querer venir a Trujillo, ni siquiera a Trujillo, hablamos ya del norte. Porque no solamente nos afecta a Trujillo, a la libertad, no, sino afecta al norte del territorio. Ningún empresario va a querer venir. Si no ha venido Paolo Guerrero, teniendo la fama y teniendo el dinero para generar, o sea, tener toda la protección del mundo de seguridad privada, si él no ha querido venir, si César Acuña, que es el gobernador y que tiene plata como cancha para tener la seguridad del mundo, abdica a su labor como gobernador y dice, mira, Paolo Guerrero se fue porque lo amenazaron acá. ¿Y él qué estuvo haciendo? ¿Y él por qué no garantiza la seguridad de los trujillanos, de los liberteños? No puede garantizar nada absolutamente. Entonces, ¿quién va a venir a invertir a Trujillo? ¿Quién va a ir a invertir a poner su dinero acá en la libertad? ¿Quién va a generar empleo de la situación ya crítica que vivimos en Trujillo y en la recta en la libertad? ¿Quién? Si el gobernador abdica, reitero, a toda esta situación. Carlos, no hay ninguna falla en tu lógica, en tu análisis y en la indignación que sientes como periodista y como trujillano, porque naturalmente son todos ustedes los que se van a ver afectados por las consecuencias. Pero en esa otra línea, algunos trujillanos, Antonio conversaba con ellos, por ejemplo, y se sentían contentos, entre comillas, que esto haya saltado a la palestra a partir del caso Paolo Guerrero, porque albergan la esperanza de que las cosas cambien. A partir de que esto le ha pasado a Guerrero, a partir de que extorsionan a la familia de Paolo Guerrero, finalmente las cosas en Trujillo cambian. ¿Tú tienes alguna esperanza en esa línea? A ver, Lorena, amigos televidentes, la primera esperanza que se tuvo era el decreto supremo de la declaratoria de emergencia, algo por lo cual salió también el socio del señor César Acuña a decir, vamos a pedir declaratoria de emergencia, porque dos sorpresas y dos cuentas que había muchos muertos en enero. Se fue a Palacio de Gobierno, se reunió con la presidenta Dino Volvarte, con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, que ya cambiaron a propósito, que este cambio tuvo. ¿Pero qué resultados hubo? Una declaratoria de emergencia, que sigue siendo la misma de las siete anteriores. ¿En qué va a cambiar? ¿Cuál va a ser la estrategia que se siga? No existe ninguna estrategia definida, Lorena, amigos televidentes, es más de lo mismo, es más de lo mismo. En esa misma línea, mañana entiendo, va la presidenta Volvarte también a Trujillo, me imagino va a haber una reunión con César Acuña, que como tú bien lo señalas, todos lo sabemos, tiene una cuota de poder dentro del gabinete ministerial. El ministro de Salud es de APP, eso es innegable, por donde se vea, hay una alianza permanente, de alguna manera, además, APP tiene un rol importante en el Congreso, ¿no? César Acuña, a pesar de gobernador de la libertad, es gobernador en el Congreso, porque sus votos cuentan. Exacto, exactamente. O sea, César Acuña, reitero, está gobernando el país. Dino Volvarte necesita de la bancada de APP, no puede hacer nada, y le está dando su cuota de poder. Ya te he dicho, el ministro de Salud, el viceministro de Seguridad Pública, es de la fila de APP, tiene la presidencia del Congreso, pero, ojo, miren, hay que decir lo siguiente y hay que recordar, y César Acuña, reitero, tiene mucha responsabilidad con esto. El año pasado, y me parece que también se reveló aquí, el hecho de que se haya descubierto, por ejemplo, que en una reunión privada con Lady Camotes y su bancada, César Acuña le exigió a Lady Camones que saque la ley para declarar a alto truquillo como distrito. Y le dijo, en ese audio que se reveló, que fue Heidi Juárez, me parece, que le dijo, saca la norma, saca la ley, ponla a debate, apruebelas, porque yo con esa ley me voy a ir a alto truquillo y con eso ganamos la gobernación. Entonces, César Acuña, simplemente que os reitero, solamente... Que le costó la vicepresidencia en su momento a Lady Camones en la mesa directiva. Exactamente, a César Acuña solamente le falta levantar el teléfono y ordenar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no? ¿Será que él se siente cómodo con su seguridad privada? ¿Será que él se siente cómodo viajando como lo hizo 45 días el año 2023 y no le interesa lo que le pasen a los liberteños? Se fue a Palacio de Gobierno hace algunos días para, supuestamente, pedir una declaratura de emergencia. ¿Y qué recibe del gobierno esto? ¿Y él se queda callado? Entonces, reitero, César Acuña ha perdido, ha perdido ya todo el poder, podemos decir, ante el AMPA. O sea, él, con las declaraciones del día de hoy, que reitero, nos hace mucho daño, él ha abdicado, abdicó a su papel de gobernador y le está diciendo a los peruanos y al mundo, yo no puedo. O sea, ya el AMPA finalmente decide y, bueno, yo simplemente no me queda hacer nada. Y hablemos, estamos por un lado de la situación en Trujillo, que tiene este contexto de extorsionadores, cobro de cupos, gota a gota, pero no nos olvidemos que en Pataz, también en la región La Libertad, la situación es todavía mucho más compleja, porque ahí estamos hablando de minería ilegal, de minería organizada, criminal, que comete hasta actos terroristas. Y de eso, que sucedió en un socavón en la mina poderosa hace unas semanas, todavía no tenemos ninguna respuesta. Bueno, en Pataz la Constitución es distinta porque ahí ha ingresado el ejército, ojo, ahí sí tiene el control del ejército, pero es verdad, lo que se vive en Pataz es terrible, ahí hay actos terroristas, se han derribado torres de alta tensión, hay decenas de muertos, hay armamento de largo alcance en manos de organizaciones criminales, hay organizaciones que son muchas de ellas extranjeras y son muy demenciales en sus actos. Entonces, ahí entraba el ejército. Ha habido algunos operativos donde se han incautado algunas armas, pero veremos qué ocurre más adelante, ¿no? Qué tanta prerrogativa, qué tanta logística existe en el respaldo, en este caso al ejército, para que pueda intervenir y a la Policía Nacional también. Veremos, Pataz es una zona alejada de que es Trujillo, es una zona andina de La Libertad, pero ahí, reitero, el control la tiene el ejército. Y si regresamos a Trujillo, Lorena, antes de la declaratura de emergencia, el señor César Acuña le había jalado la alfombra a la Policía Nacional. O sea, no quería que la Policía Nacional tenga el control del orden interno en Trujillo. Él había pedido que sea el ejército porque la Policía Nacional ya no daba para más y que no quería. Bueno, el gobierno ha dicho no, que sea la Policía Nacional aquí quien asume el control. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo vas a empoderar a la Policía Nacional cuando el mismo gobernador, días previos se había dicho que la Policía no puede hacerlo? Entonces, ¿cómo empoderar a una Policía Nacional teniendo un dobleidad que no cree en la Policía Nacional? Y una policía que probablemente le falten recursos, le falten lugares adecuados para trabajar, le falte infraestructura, patrulleros, motos, personal, y trabaja en condiciones sumamente precarias. Yo recuerdo hace algunos años atrás que había toda esta historia alrededor de Trujillo y el Escuadrón de la Muerte, este famoso Escuadrón de la Muerte, donde se bajan las tasas criminales. Siempre en Trujillo ha estado sonando el problema de la criminalidad, de cómo combatirlo, de cómo hacer seguro Trujillo. ¿En qué momento ya la situación se ha desbordado? ¿Desde cuándo está tan mal? Bueno, eso tiene muchísimos años, se ha ido creciendo esta criminalidad. Tú recuerdas mucho a este cuadrón de la muerta que generó todo un proceso judicial. En ese momento estaba el coronel que no se intervió la vida producto del COVID. Pero se ha ido dejando, se ha ido dejando producto de la corrupción. Y esto hay que decirlo también, la criminalidad ha crecido porque la corrupción ha ido sopavando los estamentos, las instituciones del Estado, llámese municipios, llámese Policía Nacional, llámese Ministro Público, llámese Poder Judicial. O sea, se ha ido ganando terreno en torno a esta cumplicidad también que existía. Entonces, pero también hay que decirlo como te decía, en el sentido de que APP viene gobernando ya más de 15 años. Ha tenido decenas de alcaldías distritales, decenas de alcaldías provinciales, ha tenido la municipalidad de Trujillo en varias gestiones, ha tenido la gobernación regional justamente con César Aguña cuando renunció y dijo dejo la gobernación y me voy a ser presidente y congresista. O sea, ahí está la responsabilidad de César Aguña. O sea, esa es muestra de que no le interesa finalmente el interés de los liberteños, sino le interesa mantener su escenario político, su cuota de poder. Y obviamente sueña con llegar algún día a Palacio del Gobierno, pero creo que estas acciones poco o nada las favorecen. Y ojo, son acciones que salen de su propia boca, no son acciones que nosotros le estamos de alguna manera imponiendo. Claro, en este contexto ha dado la vuelta al mundo lo que pasa en Trujillo por el tema Paolo Guerrero, que como tú mencionabas al inicio, no dimensionó el impacto de sus declaraciones. Pero Paolo Guerrero es el capitán de la selección, es el que nos llevó al repechaje, que nos permitió volver a un mundial. La gente salió a marchar por Paolo Guerrero cuando no podía jugar el mundial por el tema del doping. Entonces, es una persona que naturalmente es noticia en el mundo. Qué duda cabe, qué duda cabe. Y nosotros felices cuando escuchábamos que había firmado por la UCB. O sea, estábamos ya felices, ya estaba haciendo mi cola para verlo en el primer partido. O sea, eso estaba clarísimo. Sin embargo, le decía, felices porque iba a venir acá a la UCB. Yo ya estaba también queriendo comprar mi entrada para verlo. Pero así como había querido dinamizar la economía, porque, ojo, Guerrero jala mucho, dinamizar la economía, todos los souvenirs, los sponsors, o sea, toda una dinamización económica, qué duda cabe. Ahora todo se ha revertido. Pero con las declaraciones del señor Acuña, eso ha sido, pues, aplastante para todos nosotros. Si no hubiera dicho nada del señor Acuña y hubiera mantenido esta negociación en privado, o así como mantiene el contrato, o como mantiene todas las conversaciones, que resuelvan su problema internamente sin afectarnos más de lo que ya estamos nosotros, los diverteños, los norteños afectados aquí. Hubiera mantenido en reserva todo. Pero reitero, César Acuña no dimensionó sus palabras. O sea, no tuvo la mínima, y espero que al menos reflexione, pero no tuvo la mínima idea de todo lo que nos iba a generar a nosotros como liberteños en el aspecto económico. ¿Cuántos empresarios, reitero, actualmente que viven desde el emprendedor que tiene su bodeguita hasta el gran empresario o aquellos que quieren venir a invertir, dirán, a ver, un minutito, si Paola Herrero no llegó, ¿cómo voy a ir yo? Y si el gobernador lo escucha decir, que Lampa decide quién viene y quién no, entonces ¿cómo voy a ir yo? El de la bodeguita dice lo mismo. ¿Para qué voy? Prefiero pagar o prefiero hacer algo porque, mira, ni siquiera el gobernador nos puede dar garantía de paz. El gobernador nos parece dando garantía de seguridad, de paz, de tranquilidad, al menos con sus mensajes políticos, que eso también ayuda mucho a la percepción. Salir al frente a luchar contra la delincuencia, o sea, darnos ese mensaje de dureza y lucha firme contra la criminalidad, contra los extorsionadores, los delincuentes, los sicarios. Eso queríamos de una autoridad. Lo que no sucede es que es que falta liderazgo. No tenemos un gobernador fuerte, firme. No tenemos una presidenta, como viene a hablarte, firme, y que dé los lineamientos claros en torno a la criminalidad en el Perú. Tuvimos un 123, un alcalde de Trujillo, que era un desastre, que felizmente se largó. Gracias a Dios. Esperemos que no regrese. Hay acá un llamado al jurado nacional de elecciones. Aceleren el tema de la vacancia, porque hay que recordar que solo está suspendido. Debería estar vacado. ¿Qué hace el jurado nacional de elecciones? Claro, pues, abocados en otros temas políticos, que es lo que realmente le interesa a los peruanos, a los libertades en este caso. Entonces, reitero. Vamos a ver, mañana viene el día de volverte. Esperemos que venga ya con decisiones claras. Que venga, no solamente ofrecernos decretos supremos o palabras, que venga con algo efectivo, concreto, que nosotros miremos, si va a abrir a la base militar, que diga que ya está la base y cuántos efectivos militares van a haber y cuál va a ser la estrategia empataz. Y si viene Trujillo, que venga cuántos policías vendrán, cuántos patrulleros vendrán, cuál va a ser su logística, y recuerden la inteligencia de la Policía Nacional. Hay que trabajar en torno a la criminalidad con inteligencia. Lo dices bien, Carlos. El ministro parece que no la tiene traje. Sí, es verdad, no da la talla tampoco. Muchísimas gracias, Carlos Urcia, periodista de Sol TV, por su análisis, por su perspectiva, por todos los detalles que están detrás al final del tema. Paolo Guerrero, que puede ser el que ocupa el titular, la palabra más grande destacada, pero este es un problema de fondo para todos en Trujillo. Un pueblo maravilloso, hermoso. Les envío un abrazo muy grande a través tuyo, Carlos. Un pueblo maravilloso. Una de las ciudades que me ha recibido siempre con más cariño, que disfruto más en visitar. Un abrazo muy grande y espero pronto puedan salir de esta situación tan terrible. Esperamos, Lorena. Le esperamos también a todos. Si no, la delincuencia, la criminalidad no nos va a derrotar. Si las autoridades no hacen su papel, acá estamos nosotros los ciudadanos para organizarnos y tratar de salir al frente y seguir creciendo y seguir siendo la ciudad de Ramosa que tenemos. Qué duda acá. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Carlos. Sin duda van a salir adelante.